Es básicamente lo mismo que el otro en profundidad, solamente que tratamos de extender más el brazo, de arriba hacia abajo, y tratamos de meter más la cadera para que se vea más profundo. Bueno, vámonos. Levanto la rodilla. Con la izquierda. Otra vez con la derecha. Con la izquierda. Y en el lugar es básicamente lo mismo, pero hacia arriba va el salpito. Y creo que ahí...